Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, empezó la cuenta atrás, la cuenta regresiva para que vuelvan Latios y Latias a Pokémon GO por tercera vez en incursiones legendarias, ¿vale? Entonces, revancha chicos, revancha, tengo algo pendiente con Latios que no he podido conseguir al Shiny después de haber hecho más de 50 Ray en el pasado, así que tengo algo pendiente con él, ¿caerá esta vez? ¿Vale la pena gastar pases en él? No, sí, dejármelo en los comentarios que debería de hacer. El caso es que estamos hoy aquí para hablaros y contaros todo acerca de estos dos magníficos Pokémons y empezamos ya, Clau. Empezamos, pero lo primero que tenéis que saber es que van a estar disponibles desde el 24 de enero, que cae viernes, hasta el 27 de enero, que es el lunes, van a estar durante todo el fin de semana, así que aprovecharlo, apuntarlo en la agenda para que no se os pase la fecha. Y ahora sí, empezamos con el análisis de Latios y Latias, vamos a ir comparándolos un poco para ver quién es mejor de los dos y en qué destaca uno y en qué destaca el otro. Empezamos por Latios, sabéis que es un Pokémon de tipo dragón psíquico, al igual que Latias, son los dos del mismo tipo, pero Latios sube hasta los 3.812 puntos de poder de combate frente a los 3.510 puntos de poder de combate que sube Latias. Por lo tanto, Latios sube un poquito más, es un poquito más fuerte, ya que Latios tiene un buen ataque de 268 puntos, tiene una defensa de 212 puntos y una vida de 190. Vamos a ver, Latias, qué tal tiene esas estadísticas, ¿vale? Estáis viendo que el ataque de Latias ya no es tan alto como el de Latios, solo tiene 228 puntos, sin embargo, sí que destacaría un poquito más en la defensa, ya que tiene 246 puntos y luego en la vida comparten la misma estadística de 190 puntos. Vamos a ver ahora los movimientos que aprenden cada uno. Si os fijáis, Latios aprende Drago Aliento y Cabezazo Zen como movimientos rápidos y como movimientos cargados aprende Psíquico, Garra Dragón y Rayo Solar. En cambio, Latias aprende como movimientos rápidos los mismos que aprende Latios, pero también aprende Encanto. Y luego, como movimientos cargados, aprende Trueno Psíquico y Enfado. Recordaros que tanto Latios como Latias están disponibles en versión Shiny, por lo tanto, si no lo habéis podido conseguir, aprovechar y conseguirlos porque están chulísimos. Los estáis viendo, Latias es de color amarillo y Latios es de un verde que me gusta mucho, porque los Shinies verdes no me suelen gustar, pero el de Latios es tirando más azulado y me gusta un montón. Está muy guay, espero que esta vez caiga Latios Shiny, lo voy a buscar, lo voy a intentar, lo voy a intentar a ver si cabe, ¿vale? Espero no gastar muchos pases en él. Yo creo que te va a salir rápido porque estás teniendo muy buena racha de Shinies. Ojalá que sí, que conserve la racha del Community Day. Si no habéis visto el vídeo del Community Day... Pasaros por arriba. Bueno, volviendo al tema, no va a ser nada fácil ganarle a Latios y a Latias, ya que no tienen debilidad doble a ningún tipo, ¿vale? Pero no os preocupéis que sí que son débiles a muchísimos tipos, como por ejemplo a Hada, Fantasma, Siniestro, a Dragón, a Hielo y a Bicho, ¿vale? Con todos estos tipos le vamos a hacer pupita, ¿vale? Le vamos a causar mucho daño, ¿vale? Pero algunos destacan más que otros. Así que, ¿qué Pokémon recomendamos y con qué Pokémon le ganamos fácilmente? Podemos decir que lo mejor para derrotar a Latios y a Latias van a ser Pokémon de tipo Dragón. ¿Por qué? Porque son de los más fuertes del juego. Son unas bestias demasiado fuertes con unos ataques increíbles y unos movimientos con un DPS altísimo. Así que, la mejor opción, llevar Pokémon de tipo Dragón. ¿Cuáles? Pues, Rayquaza, Palkia, Dialga, Salamens, Dragonite, Garchón, Axorus, si tenéis la suerte de tenerlo ya mismo, y Latios también, un buen Latio si tenéis, ¿no? También iría muy bien, ¿vale? Pero aquí no todos son ventajas, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado porque Dragón es débil a Dragón. Por lo tanto, si Latias o Latios tienen movimientos de tipo Dragón, nos van a causar más daño de lo normal, ¿vale? Así que, seguramente, nos debilitan muchos Dragones, pero aún así sigue siendo una muy buena opción llevarlo. Y aquí destaca un Pokémon que es Dialga, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es débil a Dragón gracias al tipo Acero, ¿vale? Así que es una opción que quizás podemos destacar en estos Pokémon, ¿vale? Y si no, pues un consejo, si no tenéis a muchos Dialga, si queréis utilizar Pokémon de tipo Dragón, ir juntando Revivires. El consejo de Klau es juntar Revivires. ¡Muy bien, Klau! Sí, y abrir regalitos, que os dan muchos. Va, juntar muchos Revivires porque lo vais a pasar mal. No vais a tener demasiado problema, ¿vale? Luego os contamos entre cuántas personas tenéis que ir para no pasarla tan mal, ¿vale? Y ganarle bastante fáciles. Pero si os preocupa eso de que os debilite muchos Pokémon, si tenéis poquitos Revivires, lo mejor es ir con Pokémon de tipo Hada. ¿Por qué? Porque los Pokémon de tipo Hada en los juegos originales son inmunes al Dragón. En caso de Pokémon GO no existe la inmunidad, pero son doblemente resistentes. O sea, tienen una resistencia muy grande al Dragón. Por lo tanto, nos van a hacer daño, pero muy, muy poquito y van a aguantar muchísimo más. ¿Qué Pokémon de tipo Hada son buenos para llevar? Gardevoir, sobre todo hay que destacarlo en este caso. Togekiss también. Y quizás también va a ir muy bien Gran Bull, ¿vale? Luego hay otro tipo que va muy bien y que también tiene DPS muy, muy alto, que es el tipo Fantasma, ¿vale? Donde destacamos sin duda a Giratina Origen, donde destacamos a Chandelure, donde destacamos a Gengar, ¿vale? Como tipo Fantasma. Pero también es débil a Siniestros, dije. Y como Pokémon de tipo Siniestros, ¿a quiénes tenemos? Pues tenemos a Darkrai, Hydreigon. Uy, Hydreigon no lo tengo todavía, pero quizás vosotros sí lo podéis utilizar. Hornscrow, Weavile, Tyranitar también. Tyranitar mismo, ¿vale? Está olvidado ya, Tyranitar. Siempre con movimientos de tipo Siniestros. Bueno, en el caso de Darkrai, si lo tenéis con Bola Sombra, mejor, ¿vale? Un poquitito mejor. Luego también es débil a movimientos de tipo Hielo. Aquí destacamos rápidamente a Weavile, a Glacium y a Mamoswine, podemos destacar. Y luego tipo Bicho, ¿vale? Quizás con lo que menos daño le vamos a causar, salvo que esté lloviendo, como ahora el clima, que quizás le hacemos un poquito más de daño. ¿Qué va a ser? Pinsir, Scizor, quizás las mejores opciones. Yanmega también podría valer tranquilamente, Clau. ¿Qué pasa? Yo siempre os digo que cuando un Pokémon no tiene debilidad doble, os aprovechéis del clima que hace en vuestra ciudad para escoger los Pokémon. Pero en este caso, como hay Pokémon de tipo Dragón y hay una debilidad al tipo Dragón, lo mejor es llevar Pokémon de tipo Dragón porque van a causar... Haga el clima que haga. Haga el clima que haga, ¿vale? Salvo que esté el clima más difícil de todo el juego, que sea Niebla, que en ese caso yo creo que sería mejor sin duda llevar Fantasma o Siniestro antes que Dragón. Si no hace Niebla en vuestra ciudad, mejor Dragón antes que otros Pokémon por el daño que le vamos a hacer y le vamos a ganar más rápido. Bien, ¿entre cuántos? ¿Entre cuántos? ¡Uh! ¿Quién? ¿Latios o Latias? Latios y Latias. ¿Se podrá ganar entre dos? Se puede, pero es súper mega difícil. Hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Cuéntanos. Para Latios. Para Latios. Latios más fácil que Latias, ¿vale? Es más fácil derrotar a Latios que a Latias. ¿Cómo le ganamos a Latios entre dos? Tenemos que ser niveles 38 como mínimo y tener a los Pokémon a nivel 40 obligados, ¿vale? Primer requisito. Segundo requisito, tener clima a favor. Y podríamos decir que tercer requisito, hacerlo con alguien con el que tengamos amistad, ¿vale? No hace falta que sea amistad máxima, pero si la tenéis máxima, mejor, evidentemente, ¿vale? Eso es lo primero. Y necesitamos clima súper importante. ¿Qué clima? No cualquier clima. Solamente creo que nos valen dos climas. El primero es el clima ventoso, evidentemente, porque potencia los movimientos de tipo dragón. Entonces, si tenemos la suerte de que hay clima ventoso, tenemos muchos Pokémon a nivel 40. ¿Con qué Pokémon podríamos ganarle? Con todos los que os recomendamos antes de tipo dragón. Con cualquiera de ellos, si lo tenéis a nivel 40, podríais hacerlo entre dos personas, ¿vale? Tenéis que tener un team, ya sea repitiendo Pokémon o sin repetir de los que os hemos dicho antes de tipo dragón. Bien, que no hay clima viento y no se lo espera. Pues también se le puede ganar con otro clima que es... Más difícil aún. Más difícil aún. Clima niebla, ¿vale? Si hay niebla. Aunque, bueno, ahora que hace frío en algunas partes del mundo, puede ser más... Puede ser que se dé. Pero ni así, o sea, es muy difícil. Es algo que juguéis a las 4 de la mañana y que tampoco hay raya, así que es muy, muy difícil conseguir el clima niebla. Pero si lo conseguís y tenéis esa suerte, vais a poder hacerlo entre dos, llevando a Darkrai y a Giratina Origen, ¿vale? Incluso plausible también, llevando un Chandelure, un Gengar por ahí, un Weavile. Podrían ser opciones también que podrían valer, pero seguras, seguras, Darkrai y Giratina Origen. Uff, difícil, difícil. Difícil, pero posible. Vale, ¿y ahora Latias qué? ¿Lo podemos hacer entre dos? Latias es más duro, tiene más defensa, ¿vale? Así que es más difícil de derrotar. Entre dos se puede hacer, sí. Pero aún hay que cumplir más requisitos, ¿no? Pero es extremadamente difícil, ¿vale? Me encantaría intentarlo, pero yo no puedo hacerlo. Seguramente que vosotros os animáis. ¿Cómo se le gana? Necesitáis clima a favor. Pokémons a nivel máximo también necesitáis que tenga Trueno Latias, ¿vale? Sabéis que puede aprender Trueno, necesitamos que tenga Trueno. Y solo nos valdría, creo, con dos Pokémons. Uno es Garchomp, ya que es de tipo Dragón Tierra y por lo tanto va a resistir muy bien ese movimiento cargado. No nos va a hacer casi daño. Y el otro es... ¿Rayquaza? Rayquaza, evidentemente. Muy, muy duro y difícil, ¿vale? Amistad máxima. ¿Y qué clima? Clima, viento, sí o sí. Solamente estos dos Pokémons con este clima, ¿vale? ¿Os animáis a intentarlo? Si alguien lo intenta, me lo puede dejar en los comentarios. Yo a Garchomp no tengo uno que lo registró hace nada, pero maxiado no. Ni caramelos ni nada como para tener seis o tres y tres, ¿sabéis? Y no me gusta tener dos Pokémons iguales maxiados, así que no creo que podáislo intentar, pero seguramente vosotros que tenéis seis o siete Rayquazas ahí maxiados, lo podéis intentar si hace clima, viento en vuestra ciudad con algún amigo y ya me contáis si lo podéis derrotar o no. Desde ya os digo que es muy, muy difícil, ¿vale? Más Latias que Latios, ¿no? Más Latias que Latios. Siempre y cuando Latias tenga 48.080 puntos de poder de combate como jefe de incursión y Latios 52.220. Niantic lo puede poner más fácil, ojalá que lo ponga más fácil, o también lo puede poner un pelín más difícil que no creo, ¿vale? Creo que estos serán los puntos de poder de combate que tendrán y esta es la dificultad que tendrá. Pero bien, si no queréis ir tan al límite, ¿vale? Niveles 40 mínimo de tres personas, de ahí todas las que podáis ser cuantos más mejor. Si podéis reuniros del mismo team, mejor porque vais a tener más honor balls, así que si sois, por ejemplo, 20 para hacer la RAI, hacer tres grupos dependiendo del color de que sea cada uno y lo hacéis entre menos personas o más y así ganáis unas honor balls extras para que no se os escape, ¿no? Si sois niveles 30, ¿entre cuántas personas? Pues Latios mínimo de tres, ¿vale? También caería con niveles 30 y Latias entre tres y cuatro personas. Si no queréis arriesgar mucho, mejor cuatro, ¿vale? Y luego niveles 20 para Latios mínimo de cuatro personas y para Latias entre cuatro y cinco personas caería. Así es, no es de las RAI más fáciles para hacer, pero está bastante guay y divertida. Mucha suerte a todos. ¿Y qué nos queda, Clau? Pues nos queda decirles cuál es el 100% de IVs, ¿vale? De Latios, si os sale de 2.178 puntos de poder de combate, calmaros, ¿vale? Calmaros y atraparlo con tranquilidad porque será el 100%, así que que no se os escape, por favor. Y si el clima está ventoso, que está potenciado Latios, pues os tendrá que salir de 2.723 puntos de poder de combate. Y bueno, mola, ¿no? Que esté potenciado porque ya lo tendríamos a nivel 25 en lugar de a nivel 20 y son menos polvos estelares. Sí, 2.700 puntos de poder de combate. No está nada mal, ¿vale? Y luego Latias, pues sería 2.006 el no potenciado por el clima y 2.507 el 100% potenciado. Ahora, bien, yo me acuerdo que eran dificilitos de capturar, ¿eh? Porque se movían para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Y te trolean un montón. ¿Cómo lo capturamos, Clau? Pues tenemos que hacer el circulito pequeño que rodee su cabeza, pero os digo que es un poquito difícil de acertar porque no paran de subir y bajar. Por lo tanto, lo mejor es esperar a que nos ataque, ¿vale? Latias da un giro hacia la derecha y Latias también hace un giro, pero hacia la izquierda. Uno para un lado y el otro para el otro. Pues cuando termine de dar el giro, lanzamos rápido la Pokeball y, bueno, esperemos que acertéis. Eso sí, previamente, habiendo hecho el círculo pequeño, ¿vale? Cuanto más pequeño, mejor. Así le podéis hacer excelentes, aunque no es tan fácil hacerle excelentes, ¿vale? Yo quizás aseguraría más con geniales, más posibilidades. Es mejor siempre hacer un genial que no hacer nada, ¿vale? Luego, vaya Frambu dorada. Si sois valientes, vayas piñas. Si os sale muy malo, vayas piñas. Si sale el Shiny, piña. Si sale Shiny, piña, sin duda. Y nada, mucha suerte, ¿vale? Juntar caramelitos. Si no, dorada siempre, ¿vale? Dorada y genial. Va muy bien. Dorada y excelente si sois unos máquinas lanzando. O plateadas. Si tenéis un montón de plateadas, también podéis utilizarlas. También nos puede valer. También va muy bien alternar vayas. Una piña, una dorada. Una piña, una dorada. Así hasta que se quede, ¿vale? También nos puede funcionar muy, muy bien. Dicho esto, ¿qué nos queda? Vamos a ver cómo son de buenos, tanto en Raid y Gimnasios como en PvP. ¿Cuál gana? ¿Qué tan bueno es Latios? Bueno, está claro la comparación, ¿no? Ya sabemos que Latios es mejor atacando por la estadística de ataque y Latias es mejor defensor, ¿vale? Por lo tanto, Latias es más difícil de ganar en Raid porque defiende mejor, ¿vale? Latios ataca más que luego nos va a valer, por lo tanto, un poquito más, ¿no? Eso es. ¿Cómo quedan para Raid y Gimnasios? Latios quedaría en la posición número 8 como mejor Pokémon de tipo dragón, ¿vale? Tiene 7 dragones por delante, pero no está mal posicionado, pero como tipo psíquico sería el segundo mejor Pokémon de tipo psíquico. O sea, el primero sería Mewtwo y en segundo lugar tendríamos a Latios, o sea que está súper bien posicionado. Vamos a ver, Latias. Para Raid y Gimnasios quedaría en la posición número 9 y a continuación de Latios como tipo dragón y luego quedaría en la posición número 10 como tipo psíquico. Por lo tanto, aquí Latias ya como tipo psíquico no destaca tanto. Latias flojea un poquito en Raid y Gimnasios, pero Latios, sin embargo, Klaus lo dijo, es genial. Su secreto es tenerlo como tipo psíquico. Creo que esta es la clave del todo, pero estoy seguro que mucha gente tiene a Latios, incluso lo tiene a Latios maxiado, y no lo tiene como tipo psíquico, sino que lo tiene como tipo dragón. Y yo creo que empezando por ti, ¿o? Empezando por mí, sí, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿vale? Me lo estoy diciendo a mí mismo, que lo tengo con garra dragón y con Drago Aliento de Rápido. ¿Por qué? Porque estos movimientos van muy bien en PvP, ¿vale? Quizás antes Latios en PvP destacaba un montón, ahora un poquito menos, ya lo veremos. Hablando de PvP, cuéntanos de PvP. PvP, pues a ver, empezamos por Latios, quedaría en la Liga Super en la posición número 99, no es muy interesante para la Super, pero para la Ultra quedaría en la posición número 56, y para la Master en la posición número 22, o sea que no está nada mal. No está mal. Y luego vamos a ver Latias, en la Super quedaría en la 147, descartamos a Latias para la Liga Super, pero en la Liga Ultra queda en la posición número 34, mejor posicionada Latias que Latios, y luego la Liga Master en la posición número 32. ¿Cómo lo ves? Bueno, bien, aclarar aquí que en la Liga Super lo hemos puesto, aunque ahora no podamos conseguirlo para estas ligas, ¿vale? Y si los tenemos para estas ligas, tampoco es que destaquen demasiado, hay mejores Pokémon para la Liga Super de tipo dragón. Aclarado esto, deciros que Latias, con los movimientos que aprende, son los mejores movimientos de tipo dragón, es genial, ¿vale? Tiene un ataque muy, muy bueno, es un Pokémon que va muy bien en PvP, con ese dragualiento que causa muchísimo daño, y antes, hace un tiempito atrás, era una maquinota, ahora quizás un poquito menos, porque hay muchos Pokémon muy viables ahí en la Liga Master que compiten contra él, incluso Dragonite mismo, ahora creo que lo superaría, porque ahora Dragonite antes tenía movimientos, estos movimientos eran Legacy en Dragonite, ahora ya no lo son más, ahora los puede volver a aprender, así que tienen menos valor quizás Latios en PvP de lo que tenía antes, ¿vale? Y Latias un poquito menos. En Liga Ultra, sí, Latias es un poquito más interesante que él, porque tiene mejor defensa, ¿vale? Básicamente, las estadísticas en la Liga Ultra se combinan mejor en el caso de Latias, a pesar de aprender en Fado. Movimientos para PvP. Pues para Latios, Drago Aliento, Garra Dragón, y si queremos enseñarle un segundo movimiento, sería Psíquico, y luego para Latias, pues Drago Aliento, Enfado y Psíquico. Sí, estos serían los movimientos para PvP, para Rai, Gimnasios, Latios, con Cabezazo Zen y Psíquico, Latias, me pilláis, chicos, yo creo que aquí, yo creo que aquí sí que tiraría por un... Uf, es que es muy difícil, yo creo que también lo tiraría por Psíquico, aunque el mío lo tengo maxeado, como tipo dragón, pero no lo he usado nunca. Si tenéis muchos dragones, tirar por Latias Psíquico, ¿vale? Quizás os viene mejor para completar algún equipo Psíquico. Si no tenéis muchos dragones, tirar como tipo dragón, ¿vale? Con Enfado y Drago Aliento, ¿vale? Eso sería nuestra recomendación desde aquí. Pues nada, chicos. Ah, una cosa, una pregunta que se me olvidaba hacerte, y es que si conseguimos a Latias 100 o a Latios 100, ¿vale la pena maxearlos? Oh, ojalá lo consigáis, ¿vale? Por suerte, yo los tengo y los tengo los dos maxeados, pero si me preguntáis, sinceramente, antes os lo dije, ¿vale? A Latias nunca lo he utilizado para nada, ¿vale? A Latios sí que lo he llegado a utilizar, así que yo diría que a Latios sí, y a Latias no, ¿vale? No gastéis tantos polvos en Latias, salvo que sea vuestro Pokémon favorito, o os guste mucho, evidentemente. O no tenéis el Shiny, así que... Así que Latios, sí, estos Pokémon pueden mejorar, sí, con nuevos movimientos podrían mejorar mucho, ¿vale? Sobre todo en Ray Gimnasios, podrían mejorar mucho, por ejemplo, Latios con Poladragón y Enfado, iría muy bien también en Ray Gimnasio, y seguramente escalaría alguna posición también. Así que creo que nada más, ¿no? Ahora sí, ya no se me ocurren más cosas, espero que no nos hayamos dejado nada, y si no, dejárnoslo en los comentarios y os intentaremos responder. Nada más, esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya servido de muchísima ayuda, dejar un buen like para que sigamos subiendo este tipo de vídeos, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y nos vemos muy muy pronto con más. ¿Creéis que me va a salir el Shiny? Ser sinceros, dejarlo en los comentarios, solo tengo tres días. ¿Qué tengo que decir? Es imposible grabar así, por eso no tenemos vídeo estos últimos días, chicos. Nuestra aventura es diferente, nuestro mundo es algo nuevo y especial, y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Chao!